No lo sé todavía. Tony, tenemos todos la sensación de que cada vez que se juntan el match este sitio en Madrid sale mejor partido. Pues la verdad es que no he pensado tanto ahora porque... Bueno, tenemos un clásico en cuatro días, entonces... Vamos a hacerlo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.